...frente a central a los 36. Acosta por derecha, el centro pasado, no llega Fuertes, sí Rivarola. La pelota la termina empujando un jugador de central en la línea, es Valentini, pero si no, igualmente ingresaba. Colón se pone en ventaja, había avisado en los últimos dos avances. Forner, quizás la mejor ejecución de la noche, el cabezazo de Figueroa, ganando en el área, en la cuarta situación que tuvo central en este primer tiempo, en esta no llega Pozo, ganó el goleador, que volvió para marcar en un momento crucial del partido.